Nos trasladaremos a Santo Domingo Norte, a Santo Domingo Oeste, al Distrito Nacional. La idea es que la gente reciba directamente los productos a precios asequibles. Alguien en la cadena de suministro está poniendo un margen de beneficio por encima de lo normal. Eso es evidente. Porque usted tiene el caso de la cebolla, por ejemplo, que se está vendiendo a nivel de finca a 32, 34 pesos. Y aquí se está vendiendo hasta 109 pesos en algunos supermercados. Entonces, usted ve el plátano. Quien les habla, yo soy productor de plátano, estamos vendiendo por debajo de 8 pesos en la finca. Y aquí se habla de precios hasta de 40 pesos y de 30 pesos. Cosa que no es posible. No es posible. Entonces, también hay especulación. Gracias. 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 Gracias.